Y ya son las 2.30 de la tarde en punto y de esto también deben enterarse. En Guerrero, comerciantes de Acapulco ya levantaron el bloqueo en la costera Miguel Alemán tras 25 horas. Los inconformes exigían un censo y apoyos tras el paso de John. Mañana se van a reunir con autoridades estatales. Y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza una audiencia pública para abordar la reforma al Poder Judicial. Magistrados y jueces piden no dejar morir a la democracia mexicana. Por su parte, afirma Omar García Harfuch que durante los 39 días de este sexenio se han detenido a más de 3.000 presuntos delincuentes. El secretario de Seguridad señaló que el promedio de homicidios durante octubre fue de 83. Agregó que estas cifras se lograron gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas y la colaboración de las fiscalías, además de las estrategias planteadas por la presidencia. Ahí está el resumen.